No, 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 no Yieyie Yieyie No, 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 no Na, 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 na Un hombre ha muerto aquí en la población Hubo testigos Nadie se enteró Un hombre ha muerto aquí en la población No, hubo testigos Nadie lloró El silencio se se enteró Nadie lo notó, de todo se apoderó Y nadie gritó Nadie gritó no, no Nadie gritó no, no Nadie gritó Nadie gritó no, no, no La oscuridad despertó, pidiendo una explicación, con su manto lo cubrió Y nadie lo vio Nadie lo vio no, no Nadie lo vio no Nadie lo vio no, no Nadie lo vio no, no, no Nadie se cuestionó, qué pasa que la población Luz que ciega, no Tormentosa luz que ciega Tormentosa luz que ciega Tormentosa luz que ciega No, no, no Y aún me pregunto yo Si ese hombre de población su destino mereció Chau chablux Tormentosa luz Tormentosa luz No 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 No